En diálogo con Enlace Radio 6 AM de Enlace Televisión, el defensor regional del pueblo Magdalena Medio, Didier Rodríguez, se repirió a la denuncia de mineros del sur de Bolívar sobre el delito de extorsión que se habría cometido por parte de uniformados de la policía. Reunión de ese encuentro donde asistieron más de 600 campesinos de Sinití. Al final del evento, uno de ellos hizo una denuncia pública en la que manifestaba lo que ustedes referían el día de ayer. De manera que eso es una situación que nos preocupa como defensoría del pueblo, pero dentro del marco de nuestras competencias no le corresponde propiamente a la defensoría, sino en este caso a la Fiscalía General de la Nación. El caso fue dado a conocer al propio defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, en su travesía por el río Magdalena. Lo que el señor manifiesta, que entre otras cosas tampoco él suministró o quiso suministrar su nombre, pero digamos públicamente en el escenario, en su intervención, lo manifestó era que había unas irregularidades por parte de algunos miembros de la policía en la que se estaban ejerciendo unas actividades que son contrarias a la ley. Y bueno, ese es un tema que desde luego es muy delicado, es de toda la preocupación. Yo quise establecer comunicación con el señor coronel, hemos hablado telefónicamente y no hemos podido coincidir. Ante estas denuncias se pronunció el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, quien asegura no conocer denuncia alguna sobre este particular. Informamos que hasta el momento ninguno de estos hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional, motivo por el cual invitamos a los afectados por este hecho a que denuncien de inmediato o formulen las respectivas quejas ante las oficinas de atención al ciudadano, donde se atiende toda clase de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias con el fin de realizar las respectivas investigaciones. Con relación a la jurisdicción del sur de Bolívar, informamos que por parte de la Policía Nacional se vienen adelantando acciones operativas contra el flagelo de la minería ilegal para garantizar la seguridad ambiental, la convivencia y seguridad ciudadana rural en esta zona del país. Los hechos denunciados habrían tenido ocurrencia en el municipio de Simití, sur de Bolívar.